Si, si, te borran, pero se lo borran Jailov. carryat con buenos años. El minci, eh, estaba la ulti, ya dormía. Ay, 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 bueno, bueno, bueno... ... va para el lobby, va para el lobby ¿onde fue? El uno contra uno, el uno contra uno, puede ser la maña, que no me des que es mania, na, 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 na. Esa es la... . . Y ¡Buena! Gente, sobrevaba. ¡Bienvenido a un novio de Mobile Legends! ¡Bienvenido a un novio de este canal! ¡Acá estamos de nuevo en una nueva edición! Y en el video que hacemos, sí, 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 al mejor valer del mundo Nada más ni a menos que el señor Beto, Beto Dios, Betosky, Beto Gaming Déjenme decirles que lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir Betosky es, lo digo como fan, ¿eh? Y lo admito Para mí es el mejor creador del mundo de Mobile Legends El mejor, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que es y debe ser así Cada uno tiene su opinión Pero para mí, él es el número uno en lo absoluto O sea, sus videos son ASMR de Mobile Legends Literal, es música para los oídos de los jugadores nuevos Y los que comenzaron hace mucho Ahora sin más, le doy a fan, estoy guisando No olviden si ven las redes sociales en el grupo Vá a subir con los tus videos cada vez que he subido nuevo Y también seguirme en Instagram Y acá tenemos a Shanchi, al señor Betosky Jugando una manía menos con Valir, brother Con la skin, bueno, esta skin la verdad que de Valir Te da ganas de jugarlo Hasta por más que Valir no tenga No sé, no esté... Uy, 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 cuidadito, cuidadito Aquí el Palbeto, excelente Uno, dos, la partida Tiene la bota de regeneración de maná La luego sí, a dormir Arriba tenemos Esmeralda contra Foveus Abajo tenemos un Gusion contra... Calculo que era un Mincitar, ¿no? Y bueno, de... Ay, qué veo Yo entiendo que la gente quiera meter en el meta tiradores Pero a menos que sea Revirt 666 La mejor Misha de la historia Que hace jugando Mía de jungla No, no tiene sentido No tiene sentido Bueno, del otro lado hay un Granger Así que complicado El derribo aéreo de parte de Shoah Le conecta Betosky le dice que ataquen Lo van a buscar Lo deletean al Hilos Y le van a dar Y le van a dar Y le van a dar buen daño Y para el lobby, para el lobby, para el lobby Y para el Beto Lo busca por la derechinha Trata de correr Uche, el Mincitar Que bueno, nada Se da para el lobby No tiene nivel 4 Ejecutar A dormir 3-2-1 3-2-1 Y a dormir, perro Bueno, Mía se sacó una kill La partida 5-3 De momento participación 4-5 para Beto Y nada Tortuguita para el granjero Arriba en todo Bueno, nada Lo de siempre Los Toblané Juegan a lo suyo Es como que se divide La ulti de la Esme No sé por qué tan precipitada Ahí gastarla Bueno, le van a meter daño a Beto Beto que clava la ulti Le mete la segunda al señor Hilos La van a buscar a la señorita Blue Oji La manda para el lobby otra vez Le está haciendo un hijo a la Blue Oji Cuidado, Beto Salir ahí Listo, acá está el flash Ok, le convenía Le van a meter daño a Jairo 3-2-1 Derribo aéreo 10-10 Segunda habilidad Y para el lobby Y para el lobby, perro Uy, uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, que buena Cuidado, que buena Buen salto, buen salto Buen salto La ulti de Poveo Le conecta No puede escapar el miss Y se va para el lobby Y se va para el lobby, perro Y se va para el lobby, perro 3-0-5 de Skoré Participación 8-9 de Beto Uy, uy Uy, casi le conecta a la Lugo Participación 8-9 para Mr. Beto El Choge buscando la miss A cuatro manos Bien, 9-3 la partida Yo creo que, a ver Valir es como Es como, es como vale En cierto sentido O sea, si lo usas Bien, muy bien Es una locura Bien, Mieke no se puede sacar el blue Le va a meter daño Por la izquierdinha Ok, le clava el slow Mete la primera Para ver si hay una Lugo G escondida La Lugo G se mantiene al margen Viene high Le van a meter la primera Ok, retrocede Nice El miss y estar abajo En bot Como diciendo Bueno, brother El momento en el que puedo Pushear sin que Un Choge salvaje Me apresure Y arriba Ojo el fobeos Con la esmeralda Que está perdido a cuatro manos Claro, pasa que esmeralda Solamente puede activar la ulti De fobeos Uy, 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 uy El tanque Uy, 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 el tanque Lo quiero buscar Beto Le va a meter la segunda Le mete la segunda Lo tira para atrás 10 de 10 Salta al miss y estar Le conecta la primer línea Cuidado a la villa Clava el stun Ok, el granjero que se carga High 10 de 10 Asistencia para el Beto 10-9 era 10-3 la partida 9-7 se para Uy, uy, el minsi Adiós el minsi A dormir el minsi Doble kill Doble kill Doble kill Doble kill Ajá, casi Lo tiraron al Gusion Uy, la lugo Uy, la lugo Uy, la lugo Uy, la lugo Menos mal que Menos mal que busca Porque si no la revientan Y la van a reventar Y para el lobby Y para el lobby Y el que sigue A ver Desde mi punto de vista Yo creo que Valir Necesita Algún que otro cambio Y tal vez Porque, o sea Antes Valir ha sido un daño Colosal En su mejor época Bueno, el Hylos se carga Shocker Lo van a buscar La mía por la derecha Le salta a Gusion Le clava la ulti Y la van a deletear Y para el lobby Y para el lobby Es que si, brother O sea Va a ser 13-4 la partida Con bastante oro abajo Y no te tires No te tires, perro Lo van a buscar a Hylos Hylos queda hasta el ulti Viene el granjero por el otro lado Gusion que le quiere meter daño De momento Hylos que se mantiene Mete la primería por ahí a la derecha Arriba tenemos la Esme Que baja Y lo deja a Foveus La El Foveus no la está pasando bien Arriba La termina perdiendo Foveus si es por línea Termina perdiendo Si o si 100% que la termina perdiendo No porque esté jugando mal Es que la Esmeralda No lo está haciendo nada mal Bueno, bueno, bueno Le puede bailar a Hylos Si Shocker tiene Parpadeo Le mete un parpadeo Derribo aéreo Y a dormir Eh, Mía Ganqueo la línea de todo La van a buscar al Foveus Lo pueden deletear Y lo van a borrar O no, o no O no Ay, 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 ay El daño al misil El daño al misil Se va para el lobby Meca aquí el excelente Lo buscan Señor Hylos Hylos que se va a dormir En 3-2-1 En 3-2-1 Perro Puede ser la triple, eh Puede ser la triple Si la hace bien Si la hace bien En la triple Pasa que Eso es lo único malo De Valir Que pase lo que pase No es un héroe Que tenga daño brutal A menos que claro Bueno, nada Arranques la partida Con un 7-0 O algo así O que te hagas una build Troll Full, full, full Daño mágico De los ítems que más pegan Pero de por sí Valir en daño Está jodito No quiere decir Que no se pueda hacer El máximo daño Ni que no se pueda matar Ni que no puedas Matar con mucho daño A un enemigo En poco tiempo Pero se va Se va a lo suyo Se va a lo suyo Bien, Beto ahí Buena segunda ahí Para prevenir Por si estaba al visitar Y efectivamente estaba Y lo va a esperar, eh A ver el 1 contra 1 No creo que sea No creo que sea No, no, no Estaba esperando el esbirro Yo creo que El pan a Beto De momento para 1 contra 1 A la Lugosí A Mía Y a nadie más Eh, se va al lobby La Lugosí, ok Viene la Esme Que quiere clavar el último Y van a meter daño Buen daño, buen daño Y pa'l lobby, pa'l lobby Pa'l lobby, pa'l lobby Perro, la buscan a la milla Mía, 3, 2, 1 A dormir Uy, qué lástima Qué lástima, qué lástima Qué lástima Encima a Beto no le podía Parpadear y meterle El como porque No estaba No estaba en rango No estaba en rango Y además adelante Estaba Hylos Bueno, me parece que Hylos Hablando de Hylos Se va a dormir Hylos se va a dormir Y se va a dormir A ver, algunos dirán Que Hylos está jugando mal No, brother El problema es que El, o sea El meta Por algo existe el meta El meta de los junglas No está siendo para nada Beneficioso Para Para lo que sería El equipo enemigo O sea Meter una Misha Que no es un tier A Un tier a más Es un tier bajo En alto elo O sea, en gloria mítica Que es el rango que está Beto Y ese es el problema Bueno, le quieren al Foveus Le van a dar al Foveus Cuidadiño Cuidadiño Mitad de vida para Foveus 40% de vida para Foveus Le pueden seguir pegando No, no Retrocede el equipo enemigo Se da cuenta Beto Dice Acá me las Piro Vampiro Lo van a buscar al Minisitar Minisitar que sigue para arriba Cuidado Cuidado Beto Cuidado Beto Le clava la ulti Minis Y no conecta Uy, si conecto el gancho Si conecto el gancho Si conecto el gancho Y deleteado Y deleteado Y lo que borra Hay la vida Hay la vida a la Lugo Hay la vida a la Lugo Y se va para el lobby o no La vida La vida a la Lugo Ay, 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 ay La quemadura Lo que quema perro Uy, corre Salí ahí Salí ahí Beto O no O no O no O no Ganchito le conecta a Minisitar Le mete la primera Tiene buen daño Tiene buen daño Y se va a dormir Y se va a dormir Eh, lo que sí Ahí Fabeus Me parece que te borran Sí, sí, te borran Pero se lo borra Jailo Se lo borra Jailo Con buen daño Con buen daño Puede ser la doble Puede ser la doble Lo quiera el Minisitar Lo quiera el Minisitar Le clava la ulti Y a dormir Ay, 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 ay Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Va para el lobby Y va para el lobby Y va para el lobby Y donde juega Y como juega Beto Bueno, lo va a buscar por atrás ¿No? A ver, a ver Acá el uno contra uno El uno contra uno Uy, pues a la maña Que no me dejes que es maña Que no me dejes que es maña Nah, 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 nah Es la maña La maña que no oficial La maña que no oficial GG Betoski El número uno Donde lo veas, eh Jugando con héroes Que si bien sirven No son de daño puro De daño mágico O sea que no es una locura El daño que hace Sin embargo Haciendo un daño colosal Y encima Con una de 11-0-10 11-0-10 Y miren el oro que se va 6-6-6-6 Ojo Cuidadiño Clava al ulti Clava al ulti Lo va a buscar Le mete por el costadiño Viene la primera Ay, ay, ay El daño Ay, ay, ay El daño Ay, ay, ay El daño Pero donde pega Donde juega, perro Eh, la esmeralda Que retrocede Uf, se la guió todo, eh Se la guió todo No a mí y al video Si no La... Hay que darle a la luz Sí, darle a la luz Sí, darle a la luz Sí, perro Dale a la luz Sí, perro Reventar la luz Sí, otro legendario más, eh Porque lo digo en serio O sea Igual creo que El mejor combo con... O sea El mejor combo para Para un Valir Es un... No sé Un Atlas Algo que junte Una Ruby tal vez O sea Todo lo que agrupe A los enemigos Le viene Muy bien a Valir Pero demasiado bien Arriba... Bueno La línea está pujada Las torres están Es cuestión de Lord Es Lord Minuto 9-30 Está bien hecho 10 de 10 El granjero Debería recomponer Lo que sería Su red Apenas también El Lord Creo Mincitar Que hay que tratar De robarlo No, salir de ahí Salir de ahí Salir de ahí No lo vas a robar No lo vas a robar Te vas a morir Lo único que logras Es morirte Bien Es que sí O sea A ver Hay muchas veces Que veo que a uno Se manda la heroica Quiere ir a robar El Lord solo A ver Esas cosas pasan Bien Si tenés O muchísima suerte O el equipo enemigo Es muy malo Entonces Ir solo Ir solo Obviamente O si estás fedeado Hasta la madre Y bueno Ahí puede ser otra opción También Bueno Lo van a buscar al tanque El tanque le mete la ulti Le conectan daño Le conectan la segunda Derribo aéreo Cuánto CC Lo que pega Lo que pega Y va pa'l lobby Y va pa'l lobby Y 14 kill 14 kill Y ahora la missa Y toca la missa Y toca la missa Y a dormir la missa Doble kill Y el que sigue Y el que sigue Perro Ahora el missa Y ahora el missa 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Y a dormir Y a dormir Nada Es que Es imposible O sea El CC que tiene El cooldown El corta cura Todo hace que el equipo enemigo No pueda hacer absolutamente nada Si bien no será El mago que más daño tiene De todo Mobile Legends Pero es un mago Con un CC incalculable CC me refiero a control de masas O sea El stun La segunda habilidad Todo eso Bueno A darle al nexo A darle al nexo Y 3, 2, 1 Y 3, 2, 1 Conecta la ulti Lo va a esperar Lo va a esperar a la Blue Oji Le mete daño a Hyros Por la costa de Diño Y pega en el nexo man Listo GG voy Easy PC Ando PC Para el señor Beto Para el mejor Valir Del mundo Eh Único Simplemente único GG Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me fui por hoy Nos vemos a la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking bitch Lo que play Juega tres Una partida Tres Rach Chau 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 ¡Suscríbete al canal!